El gobierno navarro ha felicitado al PSOE por su victoria en las elecciones generales del pasado domingo y ha deseado que se abra un tiempo de estabilidad política después de tres citas electorales en menos de cuatro años. Puede atraer estabilidad, esa estabilidad que ha estado ausente del gobierno central durante tanto tiempo, desde luego sí durante toda la legislatura que ha tocado al gobierno del cambio convivir con el gobierno del Estado, pues se puede decir que la estabilidad ha brillado su ausencia. La portavoz se ha preguntado qué va a hacer Sánchez para conseguir los apoyos que le hagan presidente y ha hablado de preocupación en el Ejecutivo por si los socialistas optan por cerrar un acuerdo con Ciudadanos. Declaradamente y públicamente se ha visto y hemos sabido todas y todos que Ciudadanos es el principal opositor al fuero en el Estado y que el presidente Sánchez tenga siquiera la tentación de pactar con un partido de estas características como gobierno de Navarra, pues evidentemente nos preocupa. El gobierno ha insistido que se mantiene a la espera de las decisiones que adopten los socialistas en las próximas semanas.